Hola a todos, yo soy Dami, DamiKan, que prefieres llamar y bienvenidos una vez más a mi canal. Hace poco más de un año aproximadamente os enseñé cómo descargar Pokémon Radical Red 3.0, de hecho os dejaré el tutorial por aquí arriba, y hoy, un año, repito, un año después, más de un año después, os traigo cómo descargar Pokémon Radical Red 4.0. Esta nueva versión trae muchas nuevas actualizaciones, muchos nuevos Pokémon, lo cual está bastante, pero que bastante bien, por lo que si queréis empezar a jugar Pokémon Radical Red, yo recomendaría que empezaseis ya por la versión 4.0, o si ya la habéis jugado, rejugarla, porque es una maldita locura. Además han hecho pequeños cambios, los cuales vienen bastante, pero que bastante bien. Bien, empezamos con el tutorial, cómo descargar Pokémon Radical Red 4.0. Lo primero que necesitamos es descargar la ROM, que os dejaré abajo en la descripción, o si ya tenéis la ROM de Pokémon Rojo Fuego, tenerla, sin más. Una vez tengamos esa ROM, lo que vamos a hacer es venir a esta página web, que también os dejaré abajo, por cierto, antes de seguir, os recuerdo que para que YouTube no me tire el vídeo, ni sean especialitos, como no es que estás incumpliendo determinadas normas, os dejaré también escrito en la descripción algún que otro pequeño detalle que tenéis que hacer para entrar al link, y así que directamente por YouTube no me tire el vídeo. Vamos a elegir, en la primera casilla donde pone Choose File, le vamos a dar y vamos a buscar, en nuestro caso, la ROM de Pokémon Rojo Fuego. Yo, en mi caso, la tengo aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es Open, sin más. Ahí está. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, tenemos todas las versiones de Pokémon Radical Red que han habido, no las por haber, obviamente, al menos no hasta el día de hoy. Vamos a elegir la 4.0 y le damos a Aplicar Parche. Punto. Se acaba de descargar, lo que viene a ser, como veis, aquí arriba, el juego parcheado. Aquí, bueno, no aparece entre paréntesis, bueno, si lo aparece, lo pone aquí, Padget, ¿vale? Pues ya aquí tendremos el juego parcheado. Entonces, si yo le doy aquí a abrir, debería abrirse directamente. De hecho, lo que sé que voy a hacer es bajarme los cascos, porque si no me van a reventar los oídos. Y voy a abrirlo con el emulador. Entonces, tenemos aquí lo que viene a ser, pues ya directamente el Radical Red. Sin más. Ok, perfecto. En mi caso, ya me aparece la partida, porque lo que he hecho ha sido pillar la partida que ya tenía, y además también poder jugar con ella, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es algo que no es muy, pero que muy complicado. De hecho, por si ya tenéis el Pokémon Radical Red, seguramente en los próximos días os enseña cómo tener la misma partida sin perder datos. Es algo muy, pero que muy fácil, pero voy a hacerlo en otro tutorial aparte. Y nada, para que veáis que funciona, literalmente, lo tenemos aquí. Y uno de los cambios que han hecho, sin ir muy lejos, fue uno que, bueno, hice un tutorial, ¿no? Hace un par de semanas, en el cual os mostraba cómo conseguir todos los fósiles. Y había un señor aquí, literalmente, que nos lo daba. Ya no está aquí. Ahora, este señor está, ¿vale? Tenéis que ir, bueno, a ver, aquí no, por favor. Tenéis que ir volando, sin ir muy lejos, ¿vale? Tenéis que ir con el Pokerider a Ciudad Carmir, y venís a esta zona de aquí. A la caseta o Casa Club de Fans, y aquí lo tenemos. Literalmente. Este señor es el que nota los fósiles ahora. O sea, lo han cambiado de sitio, ¿por qué? Porque quieren, porque pueden, sin más. Pero nada, como digo siempre, espero que os haya gustado el tutorial. Ha sido un tutorial excesivamente breve, o sea, no es que requiera de una mente privilegiada para conseguir descargar este juego. Y, o mejor dicho, este Hardroom. Y también, os digo, por favor, si habéis llegado hasta este punto, importantísimo, si lo habéis descargado, o si no sabéis cómo descargarlo, pese a todo lo que he explicado, leed la descripción. Muy importante, porque así, 100% que lo vais a entender. O sea, a la vez que habéis visto el vídeo, si leéis la descripción, si no os queda claro, yo lo siento mucho, pero uno más uno son dos, no hay más. Como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo, y de ser así, pues dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.